Pues miren, en seguimiento a esta ola de calor que estamos experimentando, que estamos viviendo, es ya viernes 16 de junio del 2023, estamos en la tercera ola, en esta especie de contingencia. Es el día previo al sábado 17, en donde se supone que el día de mañana será el último día de esta ola de calor. Estamos en este momento a 28 grados Celsius o centígrados, y con una sensación térmica de 29 grados. Son prácticamente 15 minutos, 10 minutos para las 10 de la mañana, y seguimos experimentando esta ola, esta onda, como le llaman algunos, de calor. Y pues seguimos con las recomendaciones, ya en este último día de la semana. Más adelante, en el transcurso del día, vamos a conocer otros tantos grados que estamos viviendo, y las recomendaciones que ya realizamos durante estos días. Esta es la tercera y última grabación, eso esperemos al menos. Es la una y media de la tarde, y estamos a 33 grados centígrados o Celsius. Ya de este viernes 16 de junio del 2023, en un tercer día, creo, en el que grabo este aspecto. Y aquí están mis alumnas del segundo H, Dana y Elizabeth. Pues bueno, ya les compartí esta experiencia en esta semana, nuestra evidencia. Y pues bueno, muchas gracias, buenas tardes. Soy el profesor Alejandro López, y hasta luego.